Oh, que sabes tú, lo que me cuesta cada día comenzar Y al despertar a tu lado, yo me pongo la careta para actuar En esta comedia en la que solo ríes tú, no aguanto más Cuando me mientes me dan ganas de escapar Siempre de mí te has burlado Y si me quedo es por mis hijos, nada más Ellos me dan la fuerza para seguir viviendo Se bajó el telón, fin de la comedia Se perdió el actor, se olvidó la letra Se apagó la luz y se abrió una puerta Y al payaso se escapó Se bajó el telón, fin de la comedia Hoy mismo me voy, no creo que vuelva Se apagó la luz y se abrió una puerta Y al payaso se escapó Será difícil olvidarte Porque a tu vida yo aferré mi mundo Y hoy que te marchas no quiero soltarme Me cuesta creer cómo cambiaste Pero cómo puede ser tan frío tu corazón Te juro que te desconozco Tú no puedes ser a quien yo entregue todo Y ahora me arrojas como piedras y al lodo Promesas que el viento se llevó Y el amor y la angustia que siento Me matan por dentro Yo te voy a demostrar Que yo puedo ser feliz Aunque no estés aquí Aunque no estés aquí No sé cómo voy a ser Pero podrás ver Que sobreviviré Que sobreviviré Esta noche me ha invadido Tu recuerdo Se apodera de mi mente De mi ser Yo no sé Que voy a hacer Para arrancarte No sé No sé Otro día más que llenas Tarde a casa Tarde a casa Otro día más que finjo No sé No sé Hoy juré Que te lo diré Y te lo diría Yo me voy sin decir nada Vivir esta mentira Para ti es una aventura divertida Para mí es otro día Que me tengo que callar Vivir esta mentira Para ti es una aventura divertida Para mí es otro día Que me tengo que callar